Rostro nuevo y dos conocidos son las flamantes incorporaciones de Liga Deportiva Universitaria. El más contento de regresar al equipo Albo es Edison Méndez. Creo que es la institución de que mejor me he sentido como persona, como futbolista. Aquí han pasado mis mejores años, he ganado dos torneos con Liga. Mi primer torneo como futbolista en Campeonato Nacional lo gané aquí, así es que me siento feliz de poder volver. Para la defensa también hay refuerzo. Llega el zaguero ex Olmedo, Elvis Boney. Esperemos estar a disposición del cuerpo técnico y de los directivos para hacer un excelente año. Otro de los más recordados y queridos entre los simpatizantes ligados es Carlos Tenorio. Una vez más se vestirá de blanco. Voy a prepararme bien. Nosotros lo que buscamos acá es aportar lo mejor para el equipo y tratar de que Liga se siga manteniendo en los lugares que se merece. Que es estar en los primeros lugares y seguir con su reconocimiento a nivel internacional que se lo ha ganado merecidamente. Los contratos de estos nuevos refuerzos son a mediano plazo. Vuelve a la casa Edison Méndez, un contrato que lo vincula a Liga por dos y si él quiere tres años. El Bisbone viene a préstamo por un año con opción de compra de Olmedo y retorna a su casa a los tiempos. Carlitos Tenorio y ojalá por los próximos tres años. Liga arrancará la pretemporada el 3 de enero. Robin Novoa, Ecovisa. Gracias. Gracias.